En Oklahoma, Kevin Durant anotó 26 puntos y Russell Westbrook agregó 24 para que el Thunder de Oklahoma City derrotase este miércoles 105 por 89 a los Grizzlies de Memphis. Este dúo se convirtió en la primera pareja que promede a 25 puntos por encuentro antes de la pausa del juego de las estrellas y jugando entre ambos al menos 25 partidos. Nick Collinson anotó 15 puntos y recuperó 9 rebotes para el Thunder, que ha ganado 5 de 6 partidos al iniciar su pausa por el juego de las estrellas. Sash Randall fue el mejor por los Grizzlies con 16 puntos. El español Margasol añadió 8 puntos. Los Grizzlies tenían 10 triunfos en los últimos 11 encuentros. Dejaron su marca en 39 y 11. Por su lado, Oklahoma dejó su registro en 28 y 25 a medio juego de los Soles de Phoenix por el octavo puesto de la conferencia de Eloy. Todas las informaciones del mejor baloncesto del mundo las encuentras en nuestro portal www.biodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.